¿Qué pedo cada vez de Enchufe? ¿Cómo están? Bienvenidos a su último noticiero de la semana aquí en Wefere Juegos En esta ocasión vamos a tener varias cosas interesantes como Ropa de los Sims Fox Sports va a transmitir todos los torneos de FIFA 19 Si eres groseo, Playstation te vigila Y el servicio de streaming de juegos clásicos Así que pues nada, si quieres saber más de esto, quédate en el video La primera noticia tiene que ver con la ropa de los Sims Tú dirás, ¿Cómo que ropa de los Sims? ¿Va a traer aquí el logo? ¿Va a traer aquí un monito? ¿Cómo que ropa de los Sims? Así es Monschino 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 Como le quieras decir Va a ser una colección inspirada en los Sims Así es, como lo oyes Inspirada en los Sims Y no, no en el logo o todas esas cosas que te dije Literal, en ropa que parezca que estén usando los mismos Sims La verdad es que les quedó bastante, bastante padre Este, los diseños Porque sí parece que es de los Sims O sea, hasta los mismos güeyes parece que están dentro del juego Y se ve muy extraño La verdad se ve súper creepy Pero les quedó muy bien No digo que la ropa esté padre Ojo, no estoy diciendo que me gustó Está medio chaca Pero ok, está bien O sea, va a haber gente que le guste Y la verdad Creo que está bastante, bastante bien hecha Para, o sea, para representar lo que está representando Que es la ropa del videojuego Tiene como cosas así como Que se ven como medio pixeleadas Como de los Sims Y la verdad es que se ve bastante cagado Y las imágenes promocionales se ven bastante raras Porque neta parece que están dentro del juego Entonces, si te gusta Moschino o Moschino Esta cosa, esta marca y los Sims Ahí está Thanos puede que regrese para Fortnite Battle Royale Antes de que salga Avengers Endgame O para promocionar la misma Sí, así es, como lo oyes Thanos puede regresar Tú dirás Nada más estás haciendo suposiciones de tonto Nada más estás haciendo cosas al azar No sabes ya de qué son las noticias Ya vete, si tienes razón voy a acabar el video Aquí acaba el video Carla, por favor Bye No, la verdad es que sí se encontraron archivos de Thanos Se encontraron archivos de Thanos aquí En los códigos de Fortnite Hay nombres que literal dicen así como Thanos Fortnite o Epic no han dicho nada al respecto No han dicho qué va a pasar Pero yo no dudo que pueda pasar esto Y la verdad es que esto Se me hace bastante posible Y Thanos estaba bastante divertido de usar en Fortnite Cuando estuvo En ese tiempo en el que salió Thanos Era cuando yo no jugaba para nada Fortnite Lo jugué en ambas para ver qué tal estaba esto Y estuvo bastante divertido Te lo recomiendo si es que sí sale Un Stage Builder del Smash Todo lo que estábamos esperando Esto estábamos siendo escuchados Así es Si no sabes qué es esto Es un modo de juego Por así decirlo en el Smash En el que tú creas tus propios escenarios Y la verdad es que hacen escenarios bastante buenos Y creo que si lo meten en el Switch Le van a meter cosas impresionantes Y van a ser escenarios súper cagados Y súper buenos Porque los puedes subir Para que los jueguen todos Entonces la verdad es que Se ve bastante bueno No lo han revelado oficialmente Pero sí también O sea, sí lo revelaron Y no lo revelaron Te voy a explicar por qué Es porque este modo de juego El Stage Builder Salió en un anuncio Del Smash oficial de Nintendo Así que sale en la tele Que sale en YouTube Etcétera Lo puedes ver aquí Va a estar en la descripción Y sale en el segundo uno Un menú del Smash Que dice Training Mob Smash Mi Fighter Y hasta la derecha Hay un modo que no existe Que dice Stage Builder Y tiene el icono de Stage Builder Entonces no lo sabemos O sea, puede ser que salga pronto Puede ser que salga Hasta la actualización 3.0 No sabemos cuándo vaya a salir Este modo de juego Pero la verdad es que Estoy muy emocionado Porque a mí me gusta mucho El Nintendo Labo VR Ya salió Y ha sido un éxito de ventas Todos están comprando Su copia del VR De Labo Y la verdad es que Se ve bastante interesante Vamos a ver si conseguimos Uno para tenerlo aquí Y le metieron Un Easter Egg Muy cagado Muy, muy, muy bueno De parte de Nintendo Del Virtual Boy Así es Este, si estás navegando Por estos menús del VR Vas a encontrar uno Que es como un demo Del Virtual Boy Por así decirlo Y no es un video Como tal nada más O sea, muchos se quejaban Que era como Ay, nada, pusieron un video Ajá, que cagado No, pero no es un video nada más Porque si tiene motion control De cuando mueves la cara O sea, si tiene como Las dimensiones Es de alguien que va a jugar Este, Super Mario Tennis En el Virtual Boy Y también me parece No estoy 100% seguro Porque no entiendo Varias, o sea He leído varias cosas diferentes Pero me parece que tú Cuando Mario te avienta la pelota Tú la contestas con el Joy-Con Entonces, si le metieron Un poquito de esfuerzo Al Easter Egg La verdad es que Se ve bastante bueno Este VR de Labo Y pues lo recomiendo mucho Fox Sports Va a transmitir Todos los torneos De FIFA 19 Así es O al menos Los más importantes Ya lo dijo Ahorita que Fox Fue comprado por Disney Se hizo un desmadre Fox Sports Acabó ahí divagando Y ahorita se está Ferrando duro A los eSports En más específico El eFootball Que es con FIFA 19 Es el que más se juega Y va a haber torneos Muy importantes Como todos los videojuegos Y Fox Sports Los va a transmitir En Estados Unidos En el canal Así Vas a poner Fox Sports Y ahí va a estar el juego La verdad es que Esto me parece bastante bueno Para la industria Y también para Fox Sports Para que vaya subiendo Un poco después De esta gran pérdida Y también lo van a transmitir En todos los demás países Con una plataforma Que también es de Fox Sports O al menos Tiene una gran parte De acciones Que se llama Caffeine Y la puedes bajar Y ahí vas a poder ver Los partidos Sin ningún problema Incluso vas a poder subir Videos comentando el partido Diciendo que te pareció Va a haber foros Y etc La verdad es que Se ve bastante bien Felicidades a Fox Sports Por esta iniciativa El cambio de ID Te puede causar problemas En Playstation Así es Y va a ser por dos cosas Te voy a decir las dos La primera Que me parece la más importante Es dentro de los juegos Así es Puedes tener daños graves Dentro de tus juegos Por cambiarte el nombre En Playstation Y algunos no tan graves Y otros nada Entonces te voy a decir En que juegos va a haber Daños medianos Luego graves Y luego nada Juegos con algunos problemas Que es como En los menús En algunas áreas Que tu ID No va a salir correctamente Que va a salir el pasado O el nuevo Cosas sin gran importancia Es Assassin's Creed Bloodborne Call of Duty Ghost Dark Souls Todos Dragon Quest Builders FIFA God Eater 2 Gundam Marvel vs Capcom Los de Naruto Playstation VR Worlds Nada más Rock Band Titanfall 2 Uncharted 4 Uno Warframe Y Wipeout O sea son cosas Que se resuelven rápido Van a poner actualizaciones Y ya no va a pasar No te preocupes No te va a borrar nada Y donde si se te borran Las cosas Va a ser en Disc Jam Everybody's Golf Just Dance Little Big Planet Los de la MLB Del 14 al 16 Unrush The Golf Club Y Worms Battlegrounds Este juego de Worms Que a mi me mama Desde hace mucho Y los demás juegos Que no mencioné Ahorita no tienen ningún problema Puedes jugarlos con total libertad Y puedes cambiar tu nombre A lo que tu quieras Excepto a cosas groseras Porque ese es el segundo punto Playstation te vigila Por ser grosero Si incumples con alguna De las políticas De la empresa Del nombre Y que le pones No sé Pussy O dick O cosas así Groseras Y no tendrías que tener Acceso a Porque eres un niño bien No te espantes Si te ponen un Gamertag O bueno Un nick Que diga Temp XXX Esto significará Que incumpliste Con estas políticas Y playstation Y playstation Y playstation Te está poniendo Como un nick Temporal Para que te cambies A uno que si cumple Con las políticas Y esto Dirán muchos Que groseros Por que hacen esto No tendrían que estar Haciendo estas cosas Pero bueno Te voy a recordar Que antes de esto Te baneaban completamente No era algo temporal No era algo así Como ahorita Que te están dando Una oportunidad De cambiar Y redimirte No ahorita Antes era Te baneamos Y bye Y lo siento Entonces ahí está No te pongas Cosas groseras Y no quieres estar Perdiendo tu tiempo Cambiándolo de nuevo Eh Ahorita hay un trailer De detective Picha Pichachu Un trailer De detective Pikachu Que la verdad Está bastante cagado Tiene que ver Con las audiciones Que hicieron los pokemon Para entrar aquí Y te muestran Todos los pokemon Se ven un poco Más a detalle Porque hay algunos Que ya habíamos visto Pero un poquito Más lejos O algunos Que ya habíamos visto Mucho Y así La verdad es que Esta película Se me antoja Bastante No te preocupes Vamos a traer Un review total Así Al siguiente día De que salga Va a estar Fresquito el review Mío y del rey waffle El rey waffle Seguro le voy a echar Mucha mierda Pero le voy a echar Flores Porque me mama Pokemones De mis cosas Preferidas En la historia Y pues espero Que haya cosas Padres Y por último La noticia Que me tiene Más emocionado Y la que les quiero Pedir que se unan Y que patrocinen Este proyecto Es un proyecto Que se llama Unstream Va a ser un proyecto De streaming De videojuegos Muy muy importante A nivel mundial En el cual Va a ser un streaming De videojuegos Como el de Stadia El que quiera hacer Stadia Pero de juegos clásicos Así es Como lo oyes Juegos clásicos De todo tipo De todo Arcades Consolas viejas Consolas un poquito Más recientes Hasta el play 2 Más o menos Por así decirlo Hasta ahorita Tienen las licencias Por más de 2000 títulos Y quieren meter Todavía más licencias Este va a salir En un inicio Con nada más 400 títulos Entre los que se encuentran Art of Fighting Fatal Fury King of Fighters Etc La verdad es que se ve Bastante bien Double Dragon Y la verdad Es un buen kickstarter Creo que Ahí vamos a apoyar Este tipo de proyectos Que están viendo Por la comunidad Vas a poder Streamar en Mac Xbox One PC Y dispositivos móviles Entonces vas a poder Tener estos juegos Donde tú quieras Y pues Creo que es bastante bueno Su meta es de 50 mil euros En kickstarter Y ya llevan hasta ahorita Que estoy diciendo esto 17 mil 400 euros Entonces Estoy seguro Que llegan a la meta Estoy seguro Que lo van a hacer muy bien Son dos personas Muy capaces En la industria De los videojuegos Y te lo recomiendo mucho Te recomiendo mucho Que veas esto Te voy a dejar el link En la descripción De la página Por si quieres Apoyar este proyecto Yo si lo voy a apoyar Porque la verdad Se ve increíble Hasta aquí llegaron Las noticias de hoy Pasemos a la parte De preguntas La primera es de Frank Gerard Guión bajo alber Me dice Hola rey enchufe Hola ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita Yo creo que Es un fideo seco Muy bien hecho Con crema Queso aguacate Y un poco de chile Y para ya comer Comer Un pedazo de carne Que me guste mucho Y cuál es tu nombre completo Mi nombre completo Es Secreto No es Miguel Durán No te voy a decir el otro Ese sí es secreto Muchas gracias por leer esto Un saludo Por favor Me encanta tus videos Eres el mejor Gracias Frank Tú eres el mejor Por apoyarme Muchas gracias Por estar aquí Leo Guión bajo Villaseñor 77 Me dice Bro Durán ¿Qué pasó? Nada más te quería decir Que tus videos en Wefra y Cajas También rifan Manda a los putos haters A chingar a su madre Salud Que buena manera De mandar lejos A las personas Tienes tú Me gustó mucho tu frase completa Y pues yo sé que Haters gonna hate Y la verdad los videos Estaban bastante bien Pero no se preocupen Volveré a Cajas Muy pronto No tengan miedo de eso También voy a traer aquí Unboxings para el canal Porque ¿Por qué? ¿Por qué Cajas todo? Yo también puedo abrir cosas En mi canal Si vamos a abrir esta bola No esta no Esta no porque ya me gustó Y lo quiero dormir acá Entonces vamos a pasar A la siguiente Un saludo Leo Alejandro guión bajo Flowers 721 dice Hola bro Me encantaría verte a ti Al Rey Waffle Jugar un lolcito Un trollcito Espero que se pueda cumplir Mi sueño muy pronto Si no te preocupes La verdad es que El Rey Waffle Como que tiene ganas De regresar al trollcito Y yo últimamente He tenido ganas ahorita Con la de tu tienda Me salió una skin de Janna Que la quiero La quiero La quiero La quiero Y la verdad Igual y si se arma Entonces si se arma No te preocupes Vamos a jugar un trollcito ahí Para que estés pendiente Igual hasta los invitamos Si son buenos Porque yo soy malísimo Entonces tenemos que tener ahí Un balance Entonces la verdad No te preocupes Yo creo que si se te va a hacer Ver un lolcito Y por último Axel922008 Me dice Bebe Pues tu caca Caca y bebe también Eres mi bebe caca Entonces pues nada Hasta aquí llegó el video Si les gustó Suscríbanse Danle like Pásenme sus preguntas Por Instagram Tenemos aquí la cuenta Es Arroba Wifere Juegos Va a salir aquí Va a estar en la descripción Va a estar en todos lados Denle la campanita Suscríbanse a toda la red Del Rey Waffle Los quiero un chingo Bye No te cuplico No te cuplico No te cuplico Si te cuplico Si nos38